Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quiereme como abeja al panal Viva la abeja al panal Viva la abeja al panal Créame que mucho lo siento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Negrito lindo Tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida ¡Oye! Quédeme, solamente una vez Mira, para que sane mi herida Y una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quédeme que solo en ti me hundo de amor Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Púrame, labio a labio, bajo el cielo Pésame, amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habita Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembro Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres vida mía Todo lo que alimento, la historia que rima Si estás en mis versos, eres la cobija Me aliento Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas No sé, vida mía, cambia todo Si tú te vas El sol no me calienta ni morirá Si tú te vas El día me parece más oscuro Si tú te vas Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habito Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El trigo en la noche, primavera y el vierno Eres lo que sueño Despierta y si tú te vas Despierta y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas No sé, vida mía, cambia todo Si tú te vas El sol no me calienta ni morirá Si tú te vas El día me parece más oscuro Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú creerás mi corazón, se podrá Si tú creerás mi corazón, se podrá ¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro, no se tiñe, no se borra ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura? Como la siena espuma, recorro el mar de tu cuerpo ¿Y qué importa si al final lo fumas todo? Y me entrego a tu simiente, y te entregas como siempre De tu boca, dame más que se me agota Tu recuerdo, el último intento, de vivir en un solo cuerpo De tu boca, donde migra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera, y en la sombra un beso me quema ¿Y qué importa que en la noche he visto oscuras? Si tu rostro en vez de luna, mi cuarto me enguante alimenta ¿Y qué importa que en la brisa se desnude? Si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube ¿Y qué importa si al final lo fumas todo? Y me entrego a tu simiente, y te entregas como siempre De tu boca, dame más que se me agota Tu recuerdo, tu recuerdo el último intento, de vivir en un solo cuerpo De tu boca, donde migra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera, y en la sombra un beso me quema De tu boca, dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento, de vivir en un solo cuerpo De tu boca, donde migra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera, y en la sombra un beso me quema Dame más que se me agota 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 Gracias por ver el video Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que te a parar en enfermería, sin yo tener seguro es cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me reclatearon ante el alma, con rayo X y cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso vida mía. Ay negra mira, búscate un canete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirruina. Ay, me sube la bilirruina, ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, con tu suero con medicina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirruina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, con tu suero con medicina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirruina. Ay, me sube la bilirruina, o sea, y no lo quita la aspirina. Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, tu suero competir Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, safiar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cañenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, safiar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cañenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase atrapada y sin ruedas Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate con un pie adentro otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma culao de ellos, suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Ay hombre Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y deja de soñar Es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella De sus ojos claros, de su risa bella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, el pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conozco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, el pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conozco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Música Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos o dar gracias a la vida que suelte Él me dice que en sus sueños soy Lucío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, oh cielo Gracias a la vida por tenerte, dice que me quiere Ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, oh cielo Cielo, lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se esconde entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo Gracias a la vida por tenerte, ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo, antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida, que suerte Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se esconde entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo Gracias a la vida, que sin mi amor se muere, oh cielo Mi amor se muere, que sin mi amor se muere, oh cielo No, 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 no Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando ando, tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla, de mi silencio Tú, mi ternura, mi compañero Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anheló, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando ando, tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla, de mi silencio Tú, mi ternura, mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando ando, tú, cuando sueño Tú, mi ternura, mi compañero Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla, de mi silencio Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en las noches que trae el viento Tú, cuando ando, tú, cuando sueño Tú, mi ternura, mi compañero Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo Tú, en las noches que trae el viento